Un nuevo personaje ha llegado al mundo de Helios y viene con nuevos eventos, escenarios y nuevas recompensas épicas. Un chico que perdió a su hermano por la orden de Genir y lo olvidó temporalmente. Ha recuperado su memoria después de la explosión de él y viene aquí ahora a pisar el mundo de Helios para darle frente a todo enemigo que se le interponga, Noa Évalon. Noa es el hermano menor del maestro de la luna Jarque Évalon, que a sus 15 años éste despierta cuando el templo del tiempo se vuelve a reactivar después de que Elfgord restaura el gran El y llega pronto a Elianos justo después de que la tropa de búsqueda se fuera para revivir a Egrín. El arma de Noa es una host clamor de piedra lunar, con un alto poder de las sombras que le permita hacer movimientos rápidos, sigilosos y a corta distancia. Su despertar se llama sistema de luna, que le brindará beneficios dependiendo de sus cambios de fases lunares, por ejemplo, robo de vida, aumento de daños y aumento de velocidades, y si hablamos de sus fases, algunas de ellas serían luna llena, media luna y luna nueva. Noa, al igual que Lavi, contará con su propia historia y sus respectivos escenarios de nivel, que consistirán en 10 de ellos y una villa propia. Los escenarios serán de acuerdo a nivel, una vez completados podrá salir a explorar los otros escenarios de las villas normales. Y para celebrar la llegada de Noa en su primera rama, Elfgord nos trae nuevos eventos, mejoras y lo más importante, sus épicas recompensas. Primer evento, el chico que camina a la luz de la luna. Únicamente para Noa, durante 30 y 60 minutos de conexión, vas a recibir un par de accesorios limitados para él. Diorama de luz, Anoa permanente y altavoz de Evalon por 90 días. Recuerda que estos accesorios solo son una vez por cuenta. Segundo evento, persiguiendo el camino de las estrellas. Mientras subes de nivel y tras completar los requisitos de las misiones consecutivamente, podrás obtener regalos como espacio rudimentario, medalla de experiencia y el premio gordo. Un accesorio de la marca de la Unión de Celestia permanente. Noa nos trae su segunda rama de la historia, así que aprovecha los eventos y disfruta de sus nuevos cambios de clase a Celestia. Recuerda realizar tus misiones y no olvides que esto es una vez por cuenta. Y si pensaste que esto había acabado, pues estás equivocado. Elseworld nos tiene nuevas novedades dentro de la tienda para Noa, algunos de ellos como vestuarios, adaptaciones, cinemáticas y nuevos accesorios. También ya estarán disponibles las versiones B de Vestuarios en los escenarios de evento. Y también ya estará disponible el nuevo set IB Cuentos Maravillosos. Disfruta de los próximos sábados con Noa, porque tiene muchos regalos preparados para ti. Cubos con piedra de engaste para tu equipo y eventos de experiencia y botín al doble cada fin de semana. Las fechas estarán publicadas en la página, así que no te las pierdas. Recuerda también que el evento de mejora finalizará el día de mañana, al igual que la búsqueda del tesoro y los paquetes Plus Alpha. Eso es todo por ahora. Disfruta del segundo camino de Noa y logra alcanzar a Celestial. Aprovecha los eventos semanales y más que nada disfruta el juego con tus amigos. Yo soy Jeden Tips y nos vemos en otro video.